Hey que tal gente como soy yo soy Perciferi y vamos a recortar el duelo malabares video oficial Se murió, mira Oye Esta me parece haberla escuchado no reaccionando sino hace mucho tiempo Me parece Yo me aferro mientras tu hacen malabares con mis sentimientos La función termina me agoto la espera me canse de todo siempre a tu manera De ser el payaso triste en tu novela que no duerme al escuchar Te dirás porque no es lo que sueñas Lo siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepcioné Si no llené los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucinó perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara ¿Este qué viene a ser? Es como un popcito mexicano Una banda así Tiene batería pero tiene instrumentos muy mexicanos El acordeón y eso La guitarra pero suena bien Este también es norteño mira que loco Fumo el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Va, no lo intenté Por darlo todo cuando me necesitabas Vacío me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Y hoy por arte de magia se fumo el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba Yo también me equivoqué No siento mucho si no fui lo que esperabas Si te decepciones A ver pero canta muy chévere Es muy chévere canta el dedo que Si no llene los requisitos de tu alma Si en vano lo intenté Tu loca vanidad me alucino perfecto Pero a la luz del día viste mis defectos Y no te cansas de gritarmelo a la cara Por darlo todo cuando me necesitabas Por darlo todo cuando me necesitabas Por darlo todo cuando me necesitabas No si yo me quedé Sacrifiqué mi vida y con tu cruz cargaba Pero ya me cansé Estoy por arte de maquia que haces como el cariño Contigo me he sentido más muerto que vivo Y no eres esa diosa que yo imaginaba No, chale, le sacaron una vuelta por eso y todo Yo también me equivoqué Yo también me equivoqué Estuvo muy bonita para que la historia estuvo más a canto Siento que este es muy bueno, son un grupo de duelo Me gusta lo que hacen, es un norteño pero bacano, me gusta ese Así que nada gente, seguimos en vivo pendientes ¡Gracias!